El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que en los próximos tres días pedirá licencia a la Asamblea Legislativa para participar en la campaña electoral y buscar la reelección en febrero. Gracias a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente, digamos. Yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes. No sé si algunos pensarán de alguna manera, bueno, el presidente no va a estar tan involucrado. Entonces, vamos a poder hacer esto o lo otro. Y va a ser al revés. En el sentido de que vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del gobierno y de las carteras. De aquí para atrás y, por supuesto, de aquí para adelante. De hecho, como pueden ver ustedes, todos los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano Ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí. Él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que, pues, no hay ningún problema, ¿no? Hay una persona que me dijo una vez, Mirio, y tú no le temes a la muerte. Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí en, pues, en cien años, pues, no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, más probable es que... Nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo. Y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo. Porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, qué tonto fue. Porque él era la esperanza del pueblo. No tocó un centavo. Y manchó su legado por rodearse de ladrones. En septiembre del 2021, la Sala Constitucional, mediante una interpretación de la Constitución, habilitó a Bukele para buscar la reelección. Para Noticias 12, Luisa Centeno.